¡Suscríbete al canal! Con la información vamos a comenzar hablando de lo que fue el cierre de Chicago, que tuvo valores mixtos para los tres principales cultivos. Hay que decir que la soja cerró a la baja, impulsada por las perspectivas de una gran cosecha sudamericana. Mientras tanto, el maíz tuvo una fuerte demanda y tuvo un cierre de semana en alza. Y el trigo, mientras tanto, cotizó a la baja, acompañando a la soja y por una escasa demanda. Mientras tanto, esto es lo que pasó en el recinto de Rosario. Por la soja, con descarga inmediata, se cotizó a 1.800 pesos la tonelada. Fue el precio escuchado, 10 pesos más que en el día de ayer. Mientras que, por la leginosa de la nueva campaña, no existieron valores abiertos. En cuanto al trigo, con protocolo PH78 para el mes de diciembre, se han ofrecido 230 dólares la tonelada. 5 dólares más que el día anterior. Por maíz de la nueva cosecha, el cierre fue de 220 dólares la tonelada. Ese es el valor ofrecido. En tanto, un consumo ofreció 860 pesos tonelada con descarga inmediata. Con respecto al sorgo, para el mes de diciembre, 830 pesos la tonelada. Y enero, 840 fue el valor escuchado. Por último, por girasol con descarga inmediata, 1.560 pesos la tonelada. Y 310 dólares fue el precio ofrecido para el mes de diciembre. Hay que decir que fue una semana bastante complicada para el valor de los cereales y para el valor especialmente de la soja, de la leginosa, que tuvo una fuerte repercusión, lo que había sido la semana pasada, el informe de Luzda, dando una proyección mayor de cosecha para Estados Unidos. Eso hizo que China cancelara varios contratos con Estados Unidos porque se sintieron decepcionados por haber comprado a valores que creen que fueron inflados en su momento por el informe que había realizado Luzda un mes atrás. Para Infoclima.com, Damián Moraes haciendo este cierre semanal del mercado de granos.